Sí, tengo 25. Eso es un cuarto de siglo. Y he estado trabajando en YouTube a tiempo completo por un centavo de siglo. ¡Mi vida está acabada! Ahora estoy en un punto en cuando la gente me reconozca dirán, ¡Oh por Dios, James! ¡Te he estado observando desde el sexto grado! Y yo estaré como, ¡Oh por Dios! ¡Tu barba es más grande que la mía! Así que he estado pensando. ¿Conocen esos videos educativos sobre pubertad que su profe de ciencias le exponía por alguna razón? Eran más o menos como… ¡Hey chicos! ¡Soy el ornitorrinco puberto! Y estoy aquí para decirte que tu cuerpo va a pasar por maravillosos cambios. Les van a salir pelos en lugares extraños. Y van a oler muy mal. ¡Pero son las maravillas de la vida! Y con las niñas era tipo… ¡Oh señoritas! Ustedes… se van a querer sentar para esta. Bueno, creo que necesitan hacer un video de la pubertad parte 2 para mostrarlo a los estudiantes de último año. Y prepararlos mejor para la vida adulta a la que están a punto de enfrentarse. ¿Las escuelas solo te dan una hoja de papel y un sombrero divertido y te envían al mundo esperando que descubras tu intrincada y complicada vida? ¿Para qué? ¿Prueba y error? Quiero el video de la pubertad parte 2 y estoy planeando comenzar así. El ornitorrinco puberto volverá a la pantalla y estará como… ¡Bueno niñas! ¡Lo hicieron! ¿Lo ven? La pubertad no es tan mala. ¿Para algunos? Ahm… Desafortunadamente mis niños… Esto es solo el inicio. Y luego empezar a hablar sobre las cosas divertidas que te esperarías en los próximos años. Como… En vez de que te crezca pelo en lugares raros, para algunos de ustedes su pelo se les va a caer. Y si eres un chico preocupado por la caída de cabello, tengo buenas noticias. Este video está patrocinado por personas calvas. Eh… Me están pagando para decirte que te afeites todo. Solo afeítate. ¡Te ves bien, Pablo! También vas a estar perpetuamente cansado. Antes de que empieces a pensar… ¡No voy a estar cansado! ¡Voy a dormir 8 horas cada noche! En primer lugar… No, no lo harás. Y en segundo lugar… ¡Eso no va a ayudar! Todavía estarás cansado y no hay escape. ¿Por qué crees que los adultos dicen, jajaja, no me hables hasta que termine mi café? Es porque todos los adultos, desde el momento en el que se despiertan, están muertos de cansancio y necesitamos algo para funcionar. También empezarás a emocionarte por cosas que antes te parecían estúpidas. Como comprar muebles. De pronto irás al Infonavit y verás las casas más caras y pensarás… ¡Oh! Ese es un lindo lavavajillas. Y luego pensarás en cuando eras joven. Otra cosa. El 90% del correo que recibas es inutilizante. Pero el otro 10% es muy, muy importante. Tipo, si lo ignoras, te quitarán el agua, la luz y el wifi. O recibirás correo que será… ¡Hey! Tienes que darle tu dinero al gobierno y sabemos cuánto dinero debes darnos. Pero no te lo vamos a decir, estúpido. Así que tienes que descubrirlo por tu cuenta o darle dinero a un contador para que te diga cuántos impuestos debes darle al gobierno. Oye… No quiero que te asustes sobrecrecer. Aún hay muchas ventajas que vienen con envejecer. Además, no puedes escapar de eso. Podrás volverte independiente y hacer tus propias decisiones. ¿Tus papás nunca te dejaron hacerte un tatuaje? ¡Bueno, ahora puedes! Pero yo quiero ponerlo en un lugar donde pueda ocultarlo fácilmente cuando los visite para Navidad. No creo que se vea raro si soy el único que usa suéteres. Yo solo… A mí me gustan. Otra ventaja. No tienes que quejarte por la comida que tienes en casa porque solo vas a comprar la comida que tú quieras y puedas pagar. Ahora eres independiente. Puedes comer pastel de desayuno. Aunque si lo haces, tu estómago te va a doler y no te podrás mover por 8 horas. Ok, al principio podrás arreglártelas con Bagel Bites para la cena, que es una comida estándar de grado universitario. Pero después de unos años de ese abuso, tu cuerpo dirá… Hey, ¿crees que podrías tirar aquí abajo algo de, no lo sé, fruta de vez en cuando? Sí, tenemos que hacer como células nuevas para el desarrollo de tu cerebro y solo lo estamos haciendo únicamente de Bagel Bites. Eso es… Genuinamente molesto. Que tengo que averiguar… ¿Qué es lo que voy a comer tres veces al día? Hay unos días en los que estoy hambriento, pero no se me antoja nada y sé que debo comer, pero veo en mi refri y termino comiendo dedos de queso y uvas de almuerzo. Y un Bagel. Desearía poder deformar mi quijada y comer meses de comida como una serpiente. ¿Las serpientes comen una vez al mes? No lo sé, odio las serpientes. 50% de mis destinos de conducción son a la tienda de abarrotes y el otro 50% son autoservicios. Todo se basa en comida. O a veces tengo que ir a la gasolinera. Espera… ¡Eso solo es comida para mi carro! He tratado de comer menos, así que compré pollo congelado en una caja en vez de ir al Kentucci. Pero luego me doy cuenta, aún sigo comiendo de más, solo caliento el mismo pollo en mi propio microondas. A unos de ustedes puede que les guste cocinar, a mí no. Como sea, cuando cocino la cena, a propósito cocino más comida de la que necesito y así puedo tener dos comidas con cocinar una vez. Prefiero comer pasta que se hace progresivamente más vieja que tener que cocinar todos los días. Pero incluso si te gusta cocinar, conozco un aspecto de eso que no te puede gustar. Limpiar todo el desorden. Después de todo, ¿por qué crees que existe la regla de yo cocino y tú limpias? Y ahora que eres un adulto, tienes que aprender… ¡Que nunca se acaba! Solía lavar los platos y la ropa, porque siempre y cuando comas y sudes, serán las dos tareas que tendrás que hacer hasta tu muerte. Lavar es una tarea tan predominante que garantizo que alguien viendo este video necesita echarle agua a la lavadora, pero en vez de eso está viendo YouTube. Así que rápido, ¡hazlo! No sé cómo voy a doblar mis platos y lavar la ropa por el resto de mi vida. Solo tengo 25 y ya estoy agotado de eso. ¡Hey, hablando de agotamiento! Quiero platicar sobre algo que aprendí recientemente llamado tener un balance de vida y trabajo saludable. Unos de ustedes quizás ya empezaron a trabajar desde casa… ¡Bienvenido al club! Y ahora no tienes razones para estar afuera. Así que tómalo de alguien que ha trabajado desde casa por cinco años, ¡sal de todas formas! Definitivamente hay beneficios de trabajar en casa, como puedes trabajar en tu pijama y… pero puede ser difícil trabajar y vivir bajo el mismo techo. Y creo que mucha gente joven tiene esa mentalidad de que la rutina es una cosa buena o al menos normal. Aunque es importante trabajar duro para lograr tus objetivos, debes ser consciente del agotamiento. Y como creador de contenido que es su propio jefe, es muy fácil caer en una ética de trabajo no saludable. Si tú crees que tu jefe es molesto, intenta tener un jefe que vive dentro de tu cabeza y no se va a callar sobre trabajar. Puede ser sábado y estás saliendo con tus amigos, y tu jefe dentro de tu cabeza dirá… Deberías trabajar. Siempre habrá trabajo que debe ser terminado, siempre te sentirás ansioso sobre no relajarte y desde que técnicamente vives en la oficina, teóricamente podrías trabajar bien desde la mañana cada noche. O mañana, no lo sé. Quiero hablar más sobre agotamiento y mi viaje por YouTube y cómo lo manejo, pero eso será en otra ocasión, porque he estado trabajando en eso. Me he sentido mucho mejor, me he sentido más relajado los domingos y volviéndome más social con la gente, vacunado por supuesto. Me ha tomado algo aprender la importancia del balance de la vida saludable y el trabajo y está bien trabajar… en ti mismo. No estoy seguro si se identifican con lo último o tal vez en unos cuantos años, pero como sea, crecer es parte de la vida. La adultez es algo que todos deberían ver a futuro. Aprendes y experimentas tantas cosas y eso es solo a tus 20. Y antes de que me vaya, ¿hay algo que quieras decir, Ornito Rinco Puberto? ¿Alguna vez voy a encontrar algo que realmente me apasione? Paso todos los días haciendo lo que se siente como nada. Viendo como amigos de la secundaria se casan y forman familias. Haciendo cosas de las que están felices y entusiasmadas. Eso me hace sentir aún más aislado en mi estado de confusión y soledad. ¿Quién soy? ¿Por qué ya no me reconozco? ¿Qué salió mal? ¿Qué onda chicos? Muchas gracias por haberse quedado hasta el final del video. Como siempre, aquí estoy yo. Hola, hola, soy Fasty. ¿Qué onda? El caballo que hace doblajes. Lamento mucho la inactividad que ha tenido el que tuvo el canal en este mes y probablemente en el anterior, pero pues vamos a intentar hacer algo… Bueno, vamos a estar un poquito más activos para este final de año, para estos últimos tres meses. Ay, ¿cuáles tres meses? Ya son dos meses. Para noviembre y diciembre vamos a estar un poquito más activos, así que esperen cosas muy grandes en el canal y no se les suscriban, por favor. Muchas gracias a la Guastral que me ayudó haciendo la voz de el Ornitorrinco Puberto, así que un abrazote, hermano, y ahí se ven, usa el cinturón de seguridad. Gracias. 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 Gracias.